Se dice que los recorridos por los municipios que realiza el diputado local plurinominal Julio Valera, ahora con la camiseta del Partido Verde Ecologista de México, acompañado de otros de sus colegas, han resultado desairados en varios lugares. La intención de ese grupo, que encabeza, dicen, es para impulsar algunas candidaturas a puestos de elección popular. Se dice que quien no deja de presumir su presunto trabajo de piso promocionando el plan C, es la diputada Lisette Marcelino Tobar, que dice andar dándose baños de pueblo, todo con tal de posicionar a Claudia Seinbaum en el gusto del público y, de paso, ganar algún espacio en su gabinete.